Universidad Nacional Mayor de San Marcos Curso Dirección Estratégica Profesor César Augusto Bellido Análisis Estratégico de Reliance Industries Limited Integrantes Cintia Cárdenas Fachin y Jonathan Olivera Vargas ¿Qué sabemos sobre la empresa? Reliance Industries Limited India's largest private sector company Founded by legendary visionary Dhirubhai Ambani The over 22 billion US dollar Reliance Group Has diversified interests in petroleum, petrochemicals, financial services, insurance, power, telecom and textiles With the presence in the United States, Turkey, Vietnam, Germany, Belgium, Denmark, China and Indonesia Reliance is the world leader in polyester And an effective solution provider for any partner in the textile value chain Visión A través de medidas sostenibles Crear valor para la nación Mejorar la calidad de vida en todo aspecto socioeconómico Y ayudar a la India a ser un líder global en los dominios en los que operamos Misión Crear valor para todos los inversionistas Crecer a través de la innovación Liderar mediante prácticas de buen gobierno Utilizar la sostenibilidad para impulsar el desarrollo de productos y mejorar la eficiencia operativa Garantizar la seguridad energética de la nación Y fomentar la prosperidad rural Análisis del ambiente externo Ambiente general Demográfico La población de la India es de 1.155 millones de habitantes Los hombres son el 51% y las mujeres el 48% El índice de pobreza humana es de 30.3% En lo económico el PBI es de 1.377.264 millones Y el PBI per cápita de 1.220 dólares La inflación es del 10.9% Político legal Cuenta con leyes laborales como la ley de contrato de trabajo que prohíbe a las empresas a contratar a trabajadores temporales Ley de salarios mínimos Ley de pago de salarios Ley de fábricas En lo cultural la distribución de la fuerza laboral es del 28% de mujeres y del 72% hombres Y en el medio ambiente India tiene su agenda para disminuir la emisión de CO2 de la generación convencional de energía de carbón Tecnológico Tienen un gasto de investigación y desarrollo del 2.07% en proporción del PBI Las exportaciones de productos son de alta tecnología y representa el 20% En lo global hay una demanda de petróleo que está creciendo en un 3.4% Y los mercados mundiales de GNL creció en un 13% del último año Y hay una agitación política en el Oriente Medio Análisis del ambiente industrial Barreras contra el ingreso Hay grandes inversiones de capital Altos costos de investigación y desarrollo Economía de escalas y condiciones de acceso poco favorables para empresas extranjeras Poder de los compradores Los productos tienen un alto valor para los clientes Los compradores son flexibles al precio y hay una amenaza de integración hacia atrás baja Poder de los proveedores No hay amenazas de proveedores en cuanto a productos ni costos Ya que Reliance está integrado hacia atrás y ellos mismos son sus proveedores Productos sustitutos Hay una gran expansión de sustitutos que son los biocombustibles Intensidad de la rivalidad y de la competencia Las ventas en este mercado son cíclicas Los competidores son importantes corporaciones internacionales Y las tendencias son favorables en este mercado Análisis de los competidores Barat Petroleum Corporation Limited Tiene el objetivo de ser la compañía de energía líder con presencia global Bajo los supuestos del cuidado del medio ambiente, innovación y tecnología Cuenta con capacidad de versatilidad y flexibilidad Y cuenta con la norma ISO 9002 de sistemas de gestión de calidad Indian Oil Corporation Limited Su objetivo es ser reconocida como una gran empresa competitiva y de éxito Bajo los supuestos de innovación, tecnología y excelencia Su estrategia es la integración vertical hacia atrás Y cuenta con 19.463 estaciones de gasolina y diésel Tata Group Su objetivo es el liderazgo y competitividad a nivel mundial en los sectores económicos en los que operan Bajo los supuestos de integridad, comprensión, unidad, excelencia en el negocio, innovación, cambio climático Capacidades y estrategias Tiene operaciones en todos los mercados internacionales más importantes Como África, Asia Pacífico, China, Europa y Oriente Medio Tiene servicios de tecnología de la información y las comunicaciones Ingeniería energética, productos de consumo y productos químicos En cuanto a la cotización de acciones Reliance presenta un precio del 6 de junio de 937 dólares Indian Oil Corporation de 319 dólares Barat Petroleum Corporation de 612 dólares Reliance presenta una variación positiva de 3.15 dólares Que representa el 0.34% del precio anterior Análisis interno Estrategias Integración vertical hacia atrás a lo largo de la cadena de valor de los materiales y la energía Reliance formó una estrategia con Bogaygon, refinería y petroquímica S.A. Se fusionó con Indian Petrochemicals Corporation Limited También se fusionó con Reliance Petroleum Limited Asumió el control mayoritario del Golfo África Petroleum Limited Se asoció estratégicamente con British Petroleum y adquirió participación en los contratos por los lotes 108 y 141 suscritos con PetroPerú Diagnóstico de la posición competitiva de la empresa Recursos y capacidades Recursos tangibles Financiero Posee grandes fondos Físicos Posee 12 instalaciones de manufactura y 100 tiendas de comercialización Humanos Excelencia, honestidad, integridad Organización, planificación, diseño, construcción y mantenimiento de proyectos Recursos intangibles Tecnológicos Pilas de combustible Fibras de carbono Los biocombustibles Innovación Nerve Center Y PRTC Reputación Excelente imagen Aptitud central La capacidad de producir aquello que interviene en la producción de textiles mediante el grupo tecnológico El Consejo de Innovación El Centro de Innovación y Liderazgo Y el Centro de Investigación y Tecnología de Polímeros Ventaja competitiva La innovación Esto le permite garantizar bajos costos de producción e integración de la tecnología perfecta en todos los negocios e instalaciones de producción Cadena de valor Infraestructura Tiene presencia internacional a través de 13 bloques Dos en Perú Tres en Yemen Dos cada uno en Oman Kurdistán y Colombia Uno cada uno en Timor Oriental y Australia Administración de Recursos Humanos El talento es elaborado con diversos antecedentes académicos y profesionales El desarrollo profesional de la empresa Es la cultura de excelencia Libertad para explorar y aprender con oportunidades que inspiran la iniciativa y la motivación intrínseca Acceso a los recursos de clase mundial para el crecimiento personal y profesional Y cuenta con paquetes de remuneración competitivos Y cuenta con paquetes de remuneración competitivos Desarrollo tecnológico Importantes recursos para investigación y desarrollo Trabajo en tecnologías de vanguardia Reliance Technology Group Reliance Innovation Council Nerve Center Y Centro de Investigación de Tecnología de Polímeros Adquisiciones Es dueña de 12 instalaciones de producción Y también es dueña de 100 tiendas comercializadoras Logística interna Abastecimiento propio mediante la integración vertical hacia atrás A través de la cadena de valor de materiales y energía Operaciones, perforación de pozos, refino de petróleo y producción de textiles Logística externa, transporte y distribución a sus tiendas Marketing y Ventas Ventas mediante Subsidiaria Reliance Retail Limited Que cuenta con más de 100 tiendas Servicio Identificación de proyectos Diseño de nuevos productos Desarrollo de productos y de mercado Selección de materiales Y pruebas junto a una serie de soluciones específicas de industria La cadena de valor total Matriz Foda Fortalezas Alta innovación en tecnologías y procesos Alianzas estratégicas sólidas Bloques comerciales en varios continentes Y eficiencia operativa Debilidades Aumento de la deuda a largo plazo Problemas con el Führers Community Credit Union Oportunidades Tendencias favorables en el mercado de combustibles De la India Y agitación geopolítica en el Oriente Medio Amenazas Tendencias desfavorables en el mercado de combustibles de Estados Unidos Crecimiento de China en el mercado de petróleo Fluctuaciones de los precios del petróleo Intensa competencia interna For reliance Para reliance Growth is life El crecimiento es vida Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!